Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día jueves primero de julio y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer Josué 3, Salmos 126 al 128, Isaías 63 y Mateo 11. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Mateo capítulo 11. No deberíamos pasar por alto lo que es obvio. En este pasaje, Mateo 11, 2 al 19, Juan el Bautista está desanimado. La causa es que Jesús no cumple sus expectativas. Juan ha anunciado a alguien que no solo bautizaría a las personas con el Espíritu Santo, sino que vendría con un juicio severo, separando el trigo de la paja y quemando esta. Sin embargo, aquí está Jesús, predicando ante inmensas multitudes, preparando a sus propios discípulos, haciendo milagros sin juzgar a los impíos. Juan el Bautista languidece en la cárcel por haber denunciado ferozmente el matrimonio ilícito de Herodes. ¿Por qué no lo ha hecho Jesús, ni lo ha juzgado utilizando su asombroso poder? Jesús contesta, describiendo su ministerio desde la perspectiva de dos pasajes fundamentales de Isaías, 35, versículos 5 al 6 y 61, versículos 1 al 2. Sin embargo, Juan el Bautista seguramente conocía muy bien el libro de Isaías. En otros pasajes, él mismo lo cita. Así pues, si Jesús va a referirse a estos pasajes, bien podría preguntarse, Juan, ¿por qué no menciona también el tema del juicio en los mismos contextos? Después de todo, Isaías 35, versículos 4 al 6, no solo menciona a los cojos saltando, por ejemplo, sino también la retribución divina. Isaías 61 habla de predicar las buenas nuevas a los pobres, pero también anuncia el día de la venganza de nuestro Dios, Isaías 61, versículo 2. ¿Por qué menciona Jesús las bendiciones y no el juicio? Es como si el Señor estuviese diciendo, Juan, mira atentamente. Las bendiciones prometidas del reino están llegando. Lo que yo hago cumple las Escrituras con exactitud. Si el juicio aún no ha comenzado, lo hará en su momento. Ahora mismo, céntrate en el bien que se está haciendo y deja que éste confirme que soy quien digo ser. Jesús da tres pasos más para defender a Juan, de los cuales nos detendremos brevemente en dos. Primero, advierte a los que estaban escuchando su conversación que no supongan ni por un momento que Juan sea una persona voluble, que los vientos de las circunstancias difíciles tambalean y menos aún alguien interesado en velar por sus propios intereses. Todo lo contrario, su papel en la historia redentora es ser aquel que anuncia la venida del soberano, destacándolo en cumplimiento de una profecía de Malaquías, capítulo 11, versículo 10. Este hecho hace de Juan el mayor hombre nacido de mujer hasta ese momento, más que Abraham, David o Isaías, porque realmente anuncia a Cristo y lo señala de forma explícita. Por esta razón, el más pequeño del reino de los cielos, a este lado de la cruz, sigue siendo más grande. Usted y yo mostramos quién es el Mesías con aún más inmediatez y claridad. Ahí reside nuestra grandeza.